Abandonados por Occidente y Rusia y con un acuerdo de alto al fuego del que señalan cuestionamientos. Así describieron hoy funcionarios del gobierno de Nagorno-Karabakh el panorama actual en la región separatista que por décadas se ha resistido al control de Azerbaiyán. Sus declaraciones se produjeron tras una jornada de conversaciones con Bakú que culminó sin un acuerdo concluyente pero con la posibilidad de mantener el diálogo y la tregua. Este jueves las autoridades de Nagorno-Karabakh acusaron a Azerbaiyán de violar el alto al fuego al disparar contra Stepanakert, capital de la región en disputa. Pero horas después el primer ministro armenio Nikol Pachinyan afirmó que se estaba respetando en gran medida el cese de hostilidades. Según nuestros datos, por desgracia, hoy se ha producido un incidente en los alrededores de Stepanakert. Pero en general la tregua se mantiene, aunque a veces hay violaciones. Ante la situación en Nagorno-Karabakh miles de personas protestaron en la Plaza de la República en el corazón de Ereván en Armenia para exigir la dimisión de Pachinyan. El primer ministro en cuestión ha estado al frente del país tanto en la pasada derrota ante Azerbaiyán en 2020 como en el actual colapso de las autoridades armenias de Karabakh.